En esta ocasión es un placer poder acompañarlos. Está listo el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Les voy platicando sobre este miércoles. Llegamos a mitad de semana y por supuesto siempre es importante antes de salir de casa estar bien preparados y bien informados cómo pinta este miércoles. Para empezar, durante esta mañana la atmósfera nos regala un ambiente fresco, agradable, no podemos quejarnos. Tenemos una temperatura que está oscilando entre los 16 a 17 grados con un abundante sol y bueno, en las últimas jornadas las precipitaciones ya no han sido importantes. Ha ido disminuyendo considerablemente la probabilidad de precipitación aunque por ahí todavía se escapan algunos aguaceros ocasionales principalmente de corta duración, se desarrollan por la tarde y esto en las zonas altas o montañosas y bueno, al menos durante esta tarde en San José. Está latente la probabilidad de lluvia pero solamente en un 20%, es un porcentaje bajo. Esperamos 28 grados, el ambiente cálido o hasta ligeramente caluroso, el cielo parcialmente soleado. Aguaceros aislados no se descartan exclusivamente por la tarde. Después por la noche 21 grados, algunas nubes con un ambiente fresco. El próximo jueves parcialmente soleado, 28 grados como máxima. La lluvia sigue sin ser importante el próximo viernes, sábado, domingo, todo el fin de semana, cielo parcialmente soleado con 17 como mínima, máxima de 27 a 28 grados y un ambiente cálido. El lunes parcialmente soleado, mínima de 16, máxima de 28 grados. Más información en Liberia, en Cartago, en Punta Arenas, medio nublado, lluvia pero ocasional, recuerden, por la tarde. La temperatura máxima alcanzando 24 a 29 grados hasta con un ambiente cálido. Ciudad Nehili, esperamos el cielo parcialmente soleado, 25 grados en Turrialba, 28 grados cálido, parcialmente soleado. Guapiles, medio nublado, con un ambiente cálido para esta tarde, alcanzando 28 grados como máxima. Hasta aquí el reporte. Nosotros continuamos con más de estos Telediario. Buenos días.